Mucha atención a las imágenes que le vamos a mostrar a continuación hablando de imprudencias. Vea usted lo que se observa en la ruta y estas imágenes fueron captadas este día en la ruta interamericana. El video fue grabado desde un vehículo y muestra la temeraria manera en que viajan estas dos personas en la parte trasera de un autobús. Sin importar las razones, es evidente que esto no se debe hacer y también hay que aclarar que la responsabilidad es compartida. El piloto no debe permitir que nadie viaje de esta manera y los usuarios no deben arriesgar la vida de esta forma. Hay que tomar en cuenta también que si estas personas resultan lastimadas de oficio, la Policía Nacional Civil deberá arrestar al conductor del autobús mientras se esclarece el caso. Vea usted.